Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a esta barra criminológica, un espacio de divulgación científico sobre el mundo del comportamiento criminal, los casos y los actores que son representativos de este fenómeno. Hoy un episodio muy especial, vamos a contar con un invitado de lujo, realmente es un honor para mí poder contar con su presencia en este espacio y la verdad espero que para ustedes sea igualmente gratificante. Pero antes de darle la palabra a él, hoy quiero empezar recordándonos la importancia del true crime en los últimos años, un género mediante el cual se han recreado de manera artística y sobre todo literaria aquellos casos famosos y no tan famosos que han cubierto los medios de comunicación, pero que han llegado finalmente a nosotros mediante el tamiz de lo visual, de la estética, de la prosa, de la narrativa y demás. Tan importante es el true crime en nuestros días que gracias a ellos, a estos productos, podemos reflexionar sobre casos recientes y no tan recientes y pensar sobre nuestro rol en esta sociedad que a veces parece un tanto desbocada y caótico. El true crime es una herramienta de reflexión. Tan es así que el profesor Vicente Garrido mencionó en su libro True Crime, la fascinación del mal, lo siguiente. El true crime se interroga por las grandes cuestiones que siempre han preocupado al ser humano en cuanto individuo y miembro de una sociedad que modela y pone límites a su comportamiento. La inocencia y la culpabilidad. ¿Qué es la locura y qué es la cordura? El peso de la herencia sombría y la libertad. El destino y la redención. Lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. La labor de los policías y de los jueces. ¿Quién es una víctima y cómo responde la sociedad ante su sufrimiento? ¿Quién es un criminal y cómo debemos responder ante el sufrimiento que ha causado? Pero también sobre el amor y el perdón, o la supervivencia y el olvido, o contrariamente sobre la obsesión. El true crime es pura realidad y precisamente nuestro invitado de hoy es pura realidad y por eso es que es tan importante su presencia hoy porque él es un buen representante de esos mundos que se encuentran, el de los hechos ciertos, caóticos, tristes, pero también de la capacidad creativa que tenemos los seres humanos a partir de esas tragedias humanas. El día de hoy quiero presentarles a nuestro invitado, repito, un invitado de lujo. Él es César Arenas, es abogado con 17 años de experiencia laborando en el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación aquí en Colombia. Durante 12 años trabajó también como consultor en investigación criminal para diferentes organismos de cooperación internacional a lo largo de toda Latinoamérica y además, ya aquí ya mostrando su rasgo artístico, ha sido coautor de diferentes guías y manuales, documentos por los cuales ha recibido numerosos reconocimientos y además merecidos. Y quiero contarles algo, quiero compartirles algo que el propio César me entregó como parte de su presentación y lo voy a leer textual porque creo que es el párrafo que habla mucho más de él. Ahora está dedicado a cumplir el sueño de narrar y compartir historias de las que fue testigo en su larga trayectoria profesional. César, muy, muy bienvenido a esta barra criminológica. Gracias por aceptar la invitación y gracias por honrarnos con tu conocimiento, con tu experiencia. Ciertamente me siento emocionado con que estés acá y espero que igual nuestros escuchas y quienes estén viendo este video también lo estén. ¿Cómo estás? Edwin, gracias. Muy amable por la invitación. Es usted muy generoso con sus palabras. Y bueno, pues qué grato estar en este espacio y poder tener una conversación, un diálogo sobre estos temas tan complejos. Y bueno, nuevamente gracias. Así es, César. Complejos y complicados, ¿no? Que no son lo mismo. Pero para entrar en materia, yo quiero hacerte una pregunta súper importante y espero que todos estén muy atentos a esto. César, cuéntanos por favor, ¿qué es, y abro comillas, la verdad sobre la captura del mayor asesino de niños en la historia? Cierro comillas. ¿Qué es eso? Sobre este tema se ha hablado mucho, Edwin. Esta es una historia que empezó en los años 90, hace mucho más de 25, 26 años. Se ha escrito, se han sacado muchos documentales, Discovery, muchos libros, muchas versiones. Pero la mayoría de versiones son muy peliculescas, muy exageradas, con mucha ficción. Yo quise escribir una crónica en dos partes, en la cual comenté la verdad del caso, sin ningún tipo de pretensión, sin ningún tipo de maquillaje. Es una historia compleja, fue una investigación muy larga. Es un equipo de trabajo el que hizo la investigación. Una sola persona, dos personas, no hubieran podido sacar adelante este caso. Con pocos recursos, con muchos aciertos, también con errores de los cuales aprendimos bastante. Y bueno, pues logramos al final la captura, judicialización y sentencia de este señor Luz Alfredo Garavito Cubillos. Entonces, simplemente lo que quise hacer, comentar realmente lo que fue. Lo que fue, somos seres humanos, no teníamos referentes en este tipo de investigaciones en su momento. Y bueno, fue lo que comenté de manera abierta y clara y sobre todo honesta. Que es sumamente importante, porque al final de cuentas es un reflejo de nuestra realidad. Y pues podemos aprender de ella siempre y cuando seamos honestos con esa realidad. Y efectivamente César, ya nos lo mencionaste, has escrito un artículo en dos partes, que se encuentra en la página de Relato, con doble T, y ahí tú nos cuentas tu relación con el caso, con la investigación de Luis Alfredo Garavito Cubillos, que para aquellos que nos escuchan tendrán presente. Es un desafortunado asesino en serie colombiano, que tiene también un triste récord en cuanto a su número de víctimas. Y que ciertamente fue un desafío para la investigación en ese momento. César, cuéntanos cuál fue tu participación en ese caso, en esa investigación. Bueno, cuando iniciamos el caso, yo estaba en Pereira, Pereira, bueno, Saralda. Allí empezamos la investigación con dos casos, luego 13, luego 15, luego 50. Y me nombraron como coordinador del caso, en Rizaralda. Luego armamos equipo de trabajo con investigadores de otras seccionales y pudimos confeccionar el caso de manera completa y a nivel nacional. Y una vez se produce, digamos, el descubrimiento de que es Garavito el asesino en serie, iniciamos un proceso de indagatorias y yo fui la persona que estuvo al frente de la parte investigativa de toda esta etapa de indagatorias, de preguntas, la cual duró meses. Hablábamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche durante dos meses seguidos, más o menos. ¿Y cómo eso fue esa experiencia, esa indagatoria, César? ¿Con qué te encontraste? Es complejo, Edwin. Es complejo porque uno nunca se prepara para entrevistar a un asesino en serie. Yo he entrevistado muchas personas en mi vida. Cuando trabajaba en investigaciones de campo, entrevistamos asesinos, extorsionistas, secuestradores, todo tipo de delincuente. Pero entrevistar a un asesino en serie es otra historia. Yo siempre he contado, digamos, el golpe que tuve con él cuando yo llego a la celda de él en Villavicencio y está en ella y necesito iniciar una indagatoria de manera tranquila, digámoslo así. Y en ese momento él estaba en la celda y, por supuesto, escuchaba las noticias en un televisor que estaba al lado. Tal vez las personas de investigación están escuchando noticias. Él sabía que era el protagonista del momento. Y me pide el favor que le entregue el periódico del día, que él sabe que ha salido en el periódico del día. El titular no era muy afortunado, por supuesto, y simplemente me asalta la duda de si se lo muestro o no se lo muestro. Y finalmente decidí mostrarle el periódico. Y en el periódico dice algo así como bestia asesina. Cuando alguien, cuerdo normal, digámoslo así, podemos hablar en estos términos, ve que sale su imagen en un periódico y se refieren a él como bestia asesina, pues. Esperaría yo que actuara de una manera violenta, ¿no? De alguna forma. No lo fue, simplemente a él le importó era la foto en la cual salía que estaba bastante mal su cabello. Entonces, yo digo, wow, a él le importa más su imagen, poco habla de su egocentrismo. Ese fue mi primer contacto. A partir de ahí tuvimos una indagatoria, al principio con muchos altibajos. Después aprendimos a manejarlo y a controlar un poco sus impulsos y su manipulación. Porque, obviamente, estamos hablando de una persona totalmente manipuladora en todo su comportamiento. Siempre lo fue así. Hasta su muerte estoy seguro que fue así. No iba a cambiar. Entonces, este fue mi primer acercamiento con él. Y bueno. César, podrías contarnos, en cuanto a ese rasgo manipulador de Luis Alfredo, en particular contigo, ¿una situación en la que haya intentado jugar contigo, manipularte? No tanto conmigo, con el equipo de investigación. Han salido muchos videos en los cuales él está llorando. Y así fue al principio. Empezó a llorar y gritaba, se lanzaba al piso. De hecho, tenía un poco las uñas largas y se arañó la cara. En ese momento había un psicólogo de apoyo. Y el psicólogo entró a la indagatoria, lo calmó un poco. Y bueno, esto lo hizo el primer día, en varias ocasiones. De hecho, estábamos en un auditorio en Villavicencio indagándolo. Y el guardia que estaba en la parte de afuera ingresaba muchas veces al escuchar los gritos. Preocupado por la seguridad del equipo que estábamos en la indagatoria. Yo estaba con un fiscal y con un asistente. Después de este primer día que tal vez un poco permitimos que se desahogara o que hiciera tal vez su papel. Ya el segundo día nos organizamos muy bien y nos dimos cuenta que era parte de su manipulación. Que era parte de considerarse víctima. Bueno, de hecho, Luz Alfredo también fue víctima de alguna manera en este proceso. Y solo que luego repitió ese ciclo de manera muy agresiva. Pero nos dimos cuenta, efectivamente, que era parte de su proceso de manipulación. Entonces decidimos simplemente ponernos muy serios con él y continuar la indagatoria de manera clara y de manera profesional. Ok. César, hay una cuestión y es que también dado por los medios de comunicación y por las películas y series de televisión, que dan la impresión de que el caso de un asesino en serie se resuelve en 45 minutos o una hora, que es lo que dura un capítulo, o dos horas, que es lo que dura una película. Y eso también ha traído un efecto rebote hacia los cuerpos de investigación que siempre son confrontados en cuanto a la demora en la intervención de casos de serialidad, de criminalidad serial, en particular de homicidios. ¿Tú desde tu experiencia, que lo viviste, lo sentiste, realmente es tan sencillo la investigación de este fenómeno como nos lo muestran los medios de comunicación o el entretenimiento? No, miren, no es tan fácil y de hecho no lo sabíamos. Yo leí mucha literatura sobre este tipo de asesinos seriales, por supuesto en biblioteca, sacamos muchos libros y leímos sobre este tema. No, no es sencillo porque al principio empezamos con varias hipótesis sobre asesinos seriales y, perdón, sobre diferentes tipos de hipótesis sobre quién podría haber sido el autor de este tipo de conductas. Al final nos dimos cuenta que era un asesino serial. Y organizar este tipo de investigaciones no es nada fácil. Hay una serie de retos a nivel logístico, a nivel económico, a nivel de coordinación de información. Hay mucha información regada en todo el país. Y uno de los grandes problemas en investigación es saber de toda esa información cuál es la adecuada, cuál es la conducente y cuál es la pertinente. Cuando uno no tiene claro eso, se deja abrumar por ella y se va por otro camino. Adicionalmente, este es un trabajo en equipo. Aquí participaron investigadores de muchas partes, participaron personas del área técnica, del área forense. Además, necesitamos recursos técnicos, económicos. Muchas veces la información está regada, no está bien organizada. Muchas veces no hay presupuesto adecuado para todas las labores investigativas. Quienes trabajan en investigación se dan cuenta que un investigador puede tener 300, 400 casos. Un fiscal también. Entonces, es muy complejo hacer buenas investigaciones con tanta problemática al tiempo. Es difícil. Total, además que no sé si tú compartes esta opinión, pero cuando revisé el caso, este y otros más de delincuentes seriales colombianos, asesinos en serie colombianos, hay un factor del que no se habla mucho y no sé tú qué opines, y es el contexto social y político y además económico del país, que hace que cierto tipo de violencias tengan más visibilidad que otras. Y tan es así que en otros países se sugiere que hay la presencia de un asesino en serie y eso es cubrimiento mediático hasta más no poder, mientras que acá es como la anécdota, a tal suerte que tenemos tal cantidad de asesinos en serie que las personas no saben. ¿Tú crees que ese contexto, además estamos hablando de la década de los 90, esa transición a la década del 2000, influyó también para que no fuera fácil cómo obtener la información y gestionarla de manera efectiva? Sí, es cierto. Bueno, empiezo por lo último, Edwin. Sí, la época de los 90 fue una época de narcotráfico, la época dura de la violencia. Se vivió muy duro en el eje cafetero donde estábamos nosotros, en Medellín, bueno, y en general el país. Estamos un poco saliendo de esa década compleja. Sí, efectivamente en Colombia hay veces como que se ha tal vez normalizado. Han ocurrido tantos crímenes que ya parece que fuese uno más. Uno lo ve en otros países cuando ocurren ese tipo de casos y todo el Estado, todos los recursos se dirigen a ese tipo de investigación. Bueno, también hay que ver que hay menos casos y mucho más presupuesto. Es cierto. ¿Por qué considerar solamente eso? Es muy cierto. Entonces, sí, exactamente. En Colombia se hace más difícil hacer este tipo de investigaciones. Además que son muchas. Hemos tenido un garabito, pero en este momento también tiene que haber muchos garabitos que estén realizando actividades delictivas y seguramente vendrán a otros. No hay que ser ingenuos. Inquietante declaración. Pero muy cierta, mi estimado César, porque hay un tema con la criminalidad serial y es que, a diferencia de otros fenómenos, cuando se comete el delito ya finaliza. Mira, aquí casi que cada delito es la palanca para el siguiente y para el siguiente. Eso significa que, digamos, la exigencia para los cuerpos de investigación es mayor porque mientras están revisando un caso, fácilmente el agresor ya está buscando a su siguiente víctima si no es que ya la tiene y ya está preparando la siguiente agresión. Es decir, es un poco ahí sí recogiendo esa narrativa del cine, de las novelas y demás. Es una cacería. ¿Tú te sentiste en algún momento realmente cazando a alguien? Claro, porque es que, Edwin, mientras los que trabajan en investigación muchas veces trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y de lunes a viernes porque tienen familia y tienen otro tipo de actividades que hacer y los delincuentes están pensando 24 horas al día en su estrategia y en su próximo paso y ellos tienen el, digamos que actúan en ese bajo mundo donde hay veces es difícil llegar. Entonces es complejo para el investigador conocer este tipo de delincuentes y además estamos hablando de asesinos seriales como dice la literatura, son delincuentes de sangre fría. Ellos planifican cada acción y son supremamente inteligentes, supremamente sagaces. Realmente son como unos camaleones que se transforman y que están en cada momento mirando cómo evaden a las autoridades. Entonces son personas muy inteligentes que están planificando, están buscando cómo atacar a su próxima víctima y cada vez están perfeccionando su método. Entonces efectivamente nos sentimos como en una casa. Y aquí quiero comentar algo importante, Edwin. Una de las grandes dificultades que ha tenido la investigación en este tipo de asesinatos en serie es creer que el típico asesino serial tiene cara de loco. Entonces cuando ocurre una investigación todos los investigadores salen a perfilar o a buscar a todas las personas que tienen algún tipo de comportamiento extraño y consideran que esa persona que tiene ese comportamiento extraño o atípico es un probable o presunto asesino serial. Y resulta que no. Los asesinos seriales podemos decir que son las personas más normales, entre comillas, que están al lado nuestro. Cuando capturamos a Garavito y me ha pasado con otros asesinos en serie de este caso siempre que lo capturamos hasta los mismos familiares nos han dicho él no puede ser. Incluso compañeros de investigación nos han dicho oiga, ustedes están equivocados. Pero ¿por qué están equivocados? No, porque esta persona no tiene cara de loco. Porque esta persona es muy amable es muy carismática es muy atenta incluso nos ayudó a buscar a la persona desaparecida. Se ofreció, colaboró, estuvo en mi casa. No puede ser él. Y efectivamente ellos son pero esa es parte de su estrategia. Entonces si no cambiamos ese concepto de cómo es un asesino serial cómo es un psicópata o como dirían los psicólogos cómo son estas personas que tienen un trastorno antisocial de personalidad. si no los entendemos pues no podemos hacer una buena investigación porque estamos capturando y judicializando a personas que no tienen nada que ver con el caso. Entonces sí, esto fue una fue una cacería y mire, cuando estábamos en indagatoria con Garavito él sabía que estábamos muy cerca y él me lo dijo mire, yo sé que ustedes cuando yo cometí tal actividad delictiva ustedes tuvieron muy cerca de mí en muchas ocasiones pero precisamente cuando me judicializaron en tal parte yo huí porque sabía que me podían capturar y me decía ¿saben por qué? ¿saben por qué? ¿se dio el primer homicidio? y le pregunté ¿por qué? me dicen porque si yo no desaparecía testigos víctimas era probable que me capturara entonces o era esa persona o era yo eso era él muy consciente usted habla de lo que en criminología se menciona como la conciencia forense es decir él la tenía más clara que ninguno totalmente y de ahí su decisión de quitarle la vida al niño sí por eso se hablaba en su momento que era inimputable realmente no lo era no completamente estoy de acuerdo aunque claro estamos hablando de hace ya varios años varias décadas y el estado del conocimiento en ese momento pues era otro y digamos que socialmente también es difícil aceptar que una persona entre comillas normal sea capaz de tremendas acciones ¿no? o sea creo que también choca con nuestro concepto de normalidad César tú ya abriste una puerta y por ahí quiero entrar y es ¿cómo así cómo así que otros casos de seriales? cuéntanos cuál ha sido tu experiencia con el fenómeno ahora sí de los asesinos en serie una vez que terminamos el caso el caso Garavito ocurrió un caso en Pereira está documentado de alguien llamado el Berjames Melchor Bañor esta persona dio muerte a varias jóvenes cercanos a colegios en algunos barrios de Pereira y después de una larga investigación logramos capturar a esta persona también logramos evitar seguramente muchos homicidios este fue otro otro caso como le comentaba también en alguna ocasión estuve como consultor en Honduras exactamente en Tegucigalpa yo ayer era consultor en temas de lavado de activos fui contratado para estos temas y ocurrió bueno venía ocurriendo hace muchos meses un caso de un violador serial en Tegucigalpa este caso no lo han podido aclarar bien alguien se dio cuenta que yo había trabajado que además del tema de lavado activos había trabajado este tipo de investigación como las que ya mencionamos y me pidieron el favor que asesorara este tipo de investigación y realmente utilicé la misma metodología que utilicé con con garabito y con y con el berjams y pudimos capturar a esta a esta persona en Honduras lo llamaban y está en internet el loco hubo y era el mismo comportamiento luego él se fugó para México en México fue recapturado y lo volvieron a traer a Tegucigal pero lo que aprendí con estos es que si uno tiene una metodología de investigación puede aclarar muchos casos el lavado de activos se dice que hay que conocer al cliente al sistema financiero le dice usted antes de aperturar una cuenta conozca a su cliente conozca a la persona que está deportando fondos en su banco pues de alguna forma aquí el que trabaja investigaciones tiene que aprender a conocer el tipo de personas que está investigando y aquí también hay otra otra lección aprendida y es que generalmente el investigador piensa con su lógica entonces en cada actuación dice pero es que no es lógico que haya ocurrido esto no es lógico que alguien haya hecho esto pues realmente para nosotros no es lógico pero para el criminal sí es lógico hay que tratar de pensar no con nuestra lógica sino con la lógica del criminal que es un ejercicio no sólo cognitivo sino también emocional muy denso ¿no? ¿cómo fue para ti pensar como estos individuos? es decir porque eso también a veces se piensa que los investigadores son fríos calculadores todo les resbala no les duele nada pero para ti en particular ¿cómo fue esa experiencia emocional psicológica de enfrentarte a estos asesinos en serie? Mire ese es un aspecto interesante del cual no se habla mucho quienes trabajan o trabajamos en este en este medio de de investigaciones policías fiscales jueces además de la carga laboral del estrés que se genera hay una alta carga emocional y es cierto es imposible que uno se desligue totalmente este tipo de actividades es imposible que usted haga un tipo de investigaciones de estas llegue a su casa y ya no piense más en ellas somos seres humanos con con padre madre con hermanos con esposos esposas con hijos entonces esto afecta pero simplemente hay que intentar de alguna forma de entender que esta es una actividad laboral que hay que hacerla de la mejor manera y que afuera tenemos una vida y que hay que intentar simplemente intentar no mezclarla pero si es es fuerte es fuerte manejar este tipo de personas solamente enfrentarlas uno si alguien diría que uno siente una una energía muy densa hablando con ellos es fuerte total eso te lo comparto después también de haber entrevistado a un serial colombiano y aquí en confianza es una experiencia muy compleja emocional físicamente también porque te agota te drena te desafía tienes que estar muy atento a las minucias no solo a lo que dice sino como lo dice es un juego casi que de ajedrez ¿no César? el entrevistar a este tipo de personas sí claro porque eso me parece interesante que usted lo diga de estar tan atento y y donde es donde se maneja se maneja mucha emoción incluso no es solamente cuando se habla con este tipo de personas no solamente hay que estar atento a lo que dice sino como lo dice a su lenguaje no verbal sabemos que dicen los que saben de este tema que el 60% se dice con el lenguaje no verbal hay que estar muy atento con eso así como nosotros estamos atentos a su comportamiento a sus palabras ellos también están haciendo una lectura nuestra de si tenemos clara la investigación si si conocemos el caso y de acuerdo a eso intentan manipularlos entonces cuando uno llega también es una lección que aprendí cuando uno llega a entrevistar a un asesino serial tiene que tener muy clara la investigación tiene que tener muy claro su rol tiene que tener muy claro la forma en que usted actúa o sea simplemente hay que ser muy serio hay que ser muy profesional no caer en sus manipulaciones porque lo intentan intentan que ponerlo de su lado y una cosa es tratar de entender el caso y otra cosa es aceptar lo que hicieron ellos es totalmente diferente entonces así así como nosotros tratamos de leer hacer una lectura de ellos ellos también hacen una lectura nuestra para manipularlo entonces tenemos que tener una total claridad de la investigación de los hechos de las evidencias si no si enfrentamos un asesino serial sin tener este conocimiento pleno seguramente vamos a ser manipulados de eso no hay duda total total además porque ellos siempre van a jugar a confundir y vencer entonces además porque César a propósito de lo que mencionabas hace un rato y para conocimiento y reflexión de todos quienes nos estén acompañando en este momento muchas veces se cree que la que con que se encuentre un cuerpo con que se encuentren a las víctimas o haya relatos ya es suficiente para condenar a alguien y resulta que los sistemas el derecho el derecho en particular el derecho penal y exige que se cumplan unos criterios legales precisamente para demostrar en un escenario particular la culpabilidad de alguien y ahí es cuando a veces no es suficiente el cuerpo o no es suficiente el relato sino que hay que engranar todo de una manera muy compacta y específica de modo que sea contundente ante un juez y aquí es donde quiero formularte una pregunta tú has mencionado que diseñaste has creado a partir de estas experiencias con seriales una metodología por supuesto no quiero que entremos en detalles en este momento porque supongo que es muy detallada pero quisieras compartirnos no sé dos o tres pilares fundamentales de esa metodología para la investigación de homicidios seriales gracias si mire hay que conocer este tipo de personas a quien estamos investigando hay que como les decía intentar pensar como ellos muchas veces las víctimas no son víctimas porque si las víctimas obedecen a unos factores de muchas veces de selección de la asentina serial el lugar donde se comete el hecho tampoco es al azar el día la hora la fecha los atributos que tiene la víctima también hacen que sea atractiva para este asesino serial cuando menciono que hay que pensar como el victimario hay que pensar es cómo logra capturar una víctima a dónde la lleva cómo ingresa cuánto tiempo está en el lugar cómo sale cuáles son los actos posteriores bueno hay una cantidad de aspectos que tiene que ver en esta área hay que pensar y analizar muy bien el lugar de los hechos hay que analizar muy bien todo lo que tiene que ver con la víctima hay que analizar muy bien el entorno bueno yo he hecho más o menos un triángulo cuando hago la investigación hago un triángulo de cómo manejar este tipo de cosas hay una gran dificultad en este tipo de investigaciones en la prueba testimonial que muchas investigaciones se basan sólo en testigos y los testigos fallan hay rumores que se convierten en verdades y esto es un error grandísimo aprendí que la información hay que toda información que se recibe en una investigación tiene que ser verificada tiene que ser analizada tiene que ser digamos filtrada uno de los grandes problemas es manejar investigaciones sólo a base de prueba testimonial aquí en la suma de prueba testimonial de prueba documental de prueba técnica lo que se recogen inspecciones judiciales de peritajes de indicios es todo un rompecabezas entonces es mucha información eso es como cuando uno llega al lugar de los hechos nos pasaba en el caso Garavito donde había mucha basura hay que tener unos criterios claro para saber qué es basura y qué es evidencia porque uno puede cometer muchos errores o se lleva toda la basura que finalmente termina llenando bodegas de evidencias lleno de documentos y cosas que no sirven para nada o muchas veces deja la evidencia en el lugar de los hechos entonces hay una serie de criterios solamente en la selección del lugar de los hechos muchas veces cuando se habla de los testigos se le da creibilidad a unos testigos y no se le da creibilidad a otros se cree que cierto tipo de testigos son mentirosos y otros si son confiables muchas veces sí muchas veces no muchas veces al contrario no quiero generalizar entonces hay que tener yo creo que solo los años y la experiencia en la investigación le da a uno tal vez como como un olfato y y tal vez hace que uno tenga suerte pero bueno la suerte llegas con la práctica realmente me encanta esa frase la suerte llega con la práctica mi estimado César ya para ir finalizando por cierto muchas gracias de nuevo por todo lo que nos estás compartiendo y además enseñando después de enfrentarte al abismo a estos monstruos entre comillas ¿te dejó esto algo positivo en tu vida personal? digamos que a entender y a comprender que hay seres muy complejos en nuestra sociedad que hay personas con dificultades con historias de vida muy difíciles mire Garabito fue una víctima Garabito no lo quiero excusar pero Garabito desde edad muy temprana fue abusado y y él repitió ese ciclo entonces ¿qué qué lecciones deja? deja que que la educación de los hijos la educación de la de la juventud de los niños tiene que ser muy bien manejada porque un hijo que un niño que es violentado que es abusado y que después no no recibe un buen tratamiento puede convertirse en muchos Garabitos simplemente eso entre muchas lecciones más que bueno no de las cuales no quisiera referirme pero de manera general esto ok se entiende César y además déjame decirte que es muy poderoso lo que nos has dicho porque viene a reafirmar la responsabilidad que tenemos nosotros como adultos con los niños con las niñas con los adolescentes si bien es cierto su forma de ser lo que serán está influido por diferentes factores no deja de ser más menos importante el rol que tenemos como adultos como padres como cuidadores con ellos en cuanto a cómo interpretar su entorno y ver al otro la famosa empatía y la compasión César pregunta final tú ya nos dejaste dos perlas hermosas debo decirlo se leen ligeritas es una historia entretenida es una narrativa interesante muy al mejor estilo del true crime estoy hablando de tu artículo en dos partes de la verdad sobre la captura del mayor asesino de niños de la historia que lo encuentran ustedes en la página de relato relato con dos t cuéntanos vamos a tener realmente fiel a tu propósito más de tus historias profesionales pues si es un poco la idea Edwin yo llevo 30 años dedicado a conocer este tipo de historias en todo Colombia y no solo en Colombia en toda Latinoamérica he visto casos muy complejos desde asesinos seriales desde casos de narcotráfico destrucción secuestro el fenómeno de las maras en Centroamérica trata de personas temas muy difíciles temas muy fuertes y y la verdad siempre pues estuve dedicado durante estos 30 años a la investigación a la parte académica a estudiar a leer a dar conferencias apoyar proyectos de ley como abogado y muchos temas similares y escribí muchos documentos técnicos y jurídicos varios manuales sobre investigación financiera y patrimonial apoyé un manual para Latinoamérica con la OEA y soy coautor de técnicas especiales de investigación y bueno otros manuales de trata de personas etcétera etcétera pero también sentí que tenía la necesidad de contar estas historias y más ha sido mi familia que me ha animado a que a que las cuente porque hablo mucho de estos temas hay un sinnúmero de de anécdotas de tantas en tantos momentos de cómo se resolvieron tantos casos cómo se hicieron tantas operaciones o sea hay tanta cosa por decir que definitivamente dije que necesito hacer necesito escribir necesito contar mi verdad contar cómo ocurrieron los casos y si en ese contar esta verdad a alguien que esté en este mundo dedicado a la investigación que quiera aprender de ella que quiera utilizar mis conocimientos mis experiencias mis éxitos también mis derrotas porque también las hay pero quiera aprender de eso para hacer mejor investigación para minimizar los errores para investigar de manera mucho más efectiva pues bienvenido entonces sí en este momento mi propósito poder escribir para mí fue muy complejo sentarme a escribir porque hablar de historias es fácil pero sentarme a escribir ha sido muy complejo mire Edwin créame que cada vez que me sentaba a redactar un párrafo decía cómo hacen los escritores cómo hacen los cronistas para escribir dos páginas diez páginas un libro cómo lo hacen entonces tengo un profundo respeto por todos los escritores desde crónica y diferentes género literario lo estoy intentando de la mejor manera lo estoy intentando pero creo que es importante hacerlo porque la información la tengo las historias las tengo y en el momento hay que compartir todas estas historias total además porque César es un acto de generosidad también o sea quien escribe es generoso con el mundo y no sólo por lo que cuenta que sabe sino también porque se expone siendo lo que es es decir el escritor también cuenta qué hay dentro de él así que César de verdad muchísimas gracias por eso por ese artículo repito o más bien quiero señalar que lo has intentado de una manera que no parece que lo hubieras intentado salió muy bien se goza es una lectura que se goza pese a lo que hablas digamos que la estructura el ritmo es bien interesante y confío en que más adelante podamos seguir aprendiendo de ti con nuevos escritos nuevas historias que al final de cuentas nos revelan esa oscuridad que hay en nuestro alrededor pero también la posibilidad de redención y la posibilidad de transmitir luz alrededor nuestro y obviamente a quienes nos rodean César de verdad muchísimas gracias por este tiempo que le has concedido a la barra criminológica es realmente maravilloso que nos hayas acompañado maravillosa tu historia también gracias por compartirla por divulgarla en este espacio e igual estaremos pendientes de ti de tus publicaciones de lo que sigas haciendo a todos ustedes búsquenlo en redes sociales César Arenas consultor investigador abogado todo un profesional con todas las letras y en mayúsculas César para ti desde la distancia un abrazo inmenso de gratitud y mis mejores deseos por tu bienestar el de los tuyos y por el éxito de todos tus proyectos gracias Edwin muy amable feliz día gracias y a todos ustedes muchísimas gracias por estar en esta barra criminológica un espacio que es de divulgación para ustedes para trascender las mentiras trascender los imaginarios las desinformaciones y mal informaciones y acercarnos a la realidad la realidad técnica la realidad científica la realidad académica de una manera amable también de la mano como lo tuvimos hoy de personas expertas en su tema los dejo también a ustedes con mis mejores deseos y recuerden la máxima que dijeron por ahí lo único que necesita el mal para triunfar es que los buenos no hagan nada nos veremos en la siguiente barra criminológica un abrazo y chao